Nació en Buentitán, pueblito que añora Desde muy pequeño, cantaba y cantaba Por aquellos campos en cada mañana Cual pájaro alegre, la vida pasaba A la adolescencia muy pronto llegó Y ya para entonces, su meta atrasó Él siempre soñaba en la vida triunfar Logró sus anhelos que hoy ve coronar Y no cabe duda que vino a este mundo Por Dios escogido, va a ser de los grandes Él es caliciense y gran mexicano Su nombre de pila es Vicente Fernández Ya por todas partes su voz se ha escuchado Llevando el mensaje de su granación Por eso donde hace el ir alejando Un grato recuerdo en cada canción Es charro completo y hombre de campo Besó de su padre sin dudero Y mientras que él viva irá pregonando Que en México lindo se vive mejor En el firmamento de este mundo entero Ha brillado una estrella y sigue brillando Ya lo ha comprobado Que él es número uno Que Dios lo conserve y que siga cantando Y mientras que él es mí Lo ha comprobado No ha comprobado Ya lo ha comprobado Y ahora lo ha comprobado Le m mars deixaréapple